El fútbol de Colombia El fútbol cafetero Once caldas con Hernán Menose El zaguero carolino Se enfrentaba a Alianza Petrolero Donde juega Mateo Figoli Y es la revelación del campeonato Como líder A pesar de haber empatado 0 a 0 Los dos se enfrentaron este fin de semana El miércoles E igualmente Mateo Figoli Había marcado un gol ante el Cúcuta Y la victoria del equipo aliancista De esta manera sigue como líder Y Mateo Figoli es uno de los goleadores de su equipo Mateo Figoli el número 7 El uruguayo Ex hombre del Cúcuta Deportivo Anotando el único gol Pidiéndole disculpas a los hinchas del equipo motilón Y agradeciéndole a los suyos Que ayer lo acompañaron en un buen número A pesar del alto costo de la boletería Bien por Alianza Ganó 1 por 0 En el fútbol doméstico Defensor es el líder Habrá que esperar el clásico Del miércoles Que juegan Libertad y San Carlos Si hay un ganador Ahí se pone a tiro en el campeonato La última fecha Marca que Libertad jugará con Defensor Justamente Si Libertad gana Queda con la chance intacta De pelear por la Copa Si gana San Carlos Depende de ver que pasa con Defensor y Libertad Esto es lo que pasó el fin de semana El equipo de Pedro Martínez como local En un escenario complicado Para pedir buen juego El error La duda del rival La pelota quieta Son aspectos fundamentales Para decidir un partido Y ante la paridad A pesar de que Defensor está arriba Y el otro en la zona baja Como Peñarol de San Carlos Se las hace difícil a todos El gol llegó a los 9 minutos Por parte de Jonathan Tavera Abrió el partido Y el Violeta lo festejaba Peñarol intentó Por lo menos Fue a buscar el empate Algo rescatar Desde el Gros y Dutra Alguna pelota en el palo Y se iba el partido Cuando Bruno Lomiento A 5 del final Lo liquidó 2 a 0 Defensor es el líder Faltando una fecha Para terminar el campeonato Defensor le ganó A Peñarol de San Carlos 2 a 0 San Carlos venció A Central Molino 2 a 0 Punta Ballena cayó Como local Ante Atlético Fernandino 4 a 0 Alianza 3 Y Tuzangó 0 El resultado de la fecha Mientras que Libertad de Visitante Le ganó un a 0 A Barrio Rivera El miércoles A las 16 horas Juegan Libertad y San Carlos Partido Atrasado Defensor líder Con 19 Atlético Fernandino Y San Carlos Con 16 Libertad 14 Y Tuzangó 13 Alianza 10 Barrio Rivera 8 Punta Ballena 6 Peñarol de San Carlos 5 Y Central Molino 4 A nivel de boxeo Gabriela Bauvier Viajó a México Para enfrentarse Azulina La Loba Muñoz Ya la enfrentó Ganó la mexicana En otro momento Ahora va por la revancha Si por suerte Dos semanas antes Vamos a llegar bastante bien Porque trabajamos con máscara Todo para poder simular la altura Así que vamos a esperar Que no nos afecte Es una pelea Que ya tuve la experiencia De poder hacer casi todos los rounds con ella Si bien me sacaron Porque quisieron No más Yo no estaba mal ni nada Vamos a hacer una muy buena pelea Eso sí Que se queden todos tranquilos Que va a ser una buena buena Tiene eso de revancha personal También para vos Sí, para mí sí En lo personal Es mucho más Que a lo competitivo Así que Vamos a dejar todo ahí arriba Para que podamos traer ese título por acá Este Gaby Como te dijo Ella ya en 2012 Era combativo con esta chica Gaby teniendo menos Menos experiencia Bueno, menos experiencia En lo que fue la pelea En Ciudad de México Con la altura también Entonces creo que Bueno, hoy va a ser una linda revancha Si bien siempre sabemos Que ir de visitante Es complicado Pero sí Bueno, mucho más madura En cuanto a boxísticamente Hemos podido hacer preparación Para contrarrestar los efectos de la altura Y bueno, hemos tenido el apoyo De las firmas comerciales Y de la Intendencia de Maldonado De la Dirección de Deportes Y bueno Pienso que va a ser una muy buena pelea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!